Hola chicos, usuarios de Maxus, buenos días Nada, les traigo un video cortito, no sé si saben esto, pero bueno, yo lo descubrí hace mucho tiempo acá y fue otra cosa Ya que la interfaz de Android no anda bien con lo que es Maxus, por el tema de los derechos Pero verán, si ustedes conectan el Bluetooth y van a Smartphone, presionan, ¿cierto? Se va a conectar el dispositivo Una vez que ya está conectado, ustedes le dan al menú Y ahí ya está la interfaz para lo que es YouTube Así que, nada, por ahí pueden moverlo desde acá, los videos Sin necesidad de cierto... o sea, viendo la pantalla, viendo lo que están ustedes viendo y teniendo presente el control de volante